de la tarde en directo, repetición 5 y 30 de la mañana, saludos también a todos quienes madrugan a ver su caso en casa, el programa jurídico donde hablamos de manera sencilla de las distintas áreas del derecho para que entre todos construyamos conocimiento, soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio, ya saben que está el correo electrónico del canal su caso en casa, arroba teleantioquia.com punto co, que nos pueden llamar en directo y que además en horario de oficina tenemos una línea telefónica que es 444 5314 444 5314 muchos televidentes por estos días cuando estamos en tema de declaración de renta y cuando surgen otras situaciones derivadas de la unidad de gestión y parafiscales UGPP, que se entiende como si fuera una DIAN la DIAN de la seguridad social pues está haciendo muchos llamados a distintos ciudadanos de nuestro país donde les envían lo que conocemos como una acción persuasiva un correo que parece inofensivo donde le dicen señor fulano de tal usted no ha pagado seguridad social con base en lo que debería por una u otra razón corrija su situación usted ignora el correo dice yo no le voy a parar bolas eso no pasa nada y de repente después de algunas acciones persuasivas vienen las sanciones económicas y entonces son 150 millones de pesos y ahí si Dios mío que voy a hacer hoy vamos a hablar sobre este tema para que pregunten para que discutamos sobre esto con el doctor Edwin Osorio Rodríguez el doctor Edwin Osorio Rodríguez se ha encargado durante una buena parte de este tiempo en atacar decisiones de la UGPP cuando hay una violencia cuando se viola el debido proceso y precisamente para declarar la unilidad de estos actos administrativos doctor Edwin buenas noches gracias por estar con nosotros muy buenas noches a ti Juan Carlos y a todos nuestros televidentes buenas noches para todos efectivamente cuando se habla de UGPP estamos hablando de la unidad de gestión pensional y contribuciones parafiscales derivadas de la seguridad social y en efecto se sigue insistiendo en la calle nos pregunta constantemente acerca del que hacer de manera cotidiana con estas sanciones con estos requerimientos que van llegando de la unidad de gestión pensional y contribuciones parafiscales UGPP empecemos con ejemplos con ejemplos aprendemos todos a mi me llega un correo donde dice señor Juan Carlos Hurtado somos de la UGPP hemos notado que usted en los años 2017 y 2018 y lo que va a ocurrir en el 2019 no ha hecho los aportes a seguridad social correspondientes a lo que debería pero en ese llamado persuasivo no dicen cual sería el monto a pagar en ese momento cuando llega ese correo que es como una invitación que debemos hacer aquí hay que tener pendiente una situación concreta que efectivamente como dice el doctor Juan Carlos está llegándole a la gente constantemente estos requerimientos a través de cobros persuasivos a nuestros televidentes y a todas las personas dependientes e independientes les está llegando el correo efectivamente que hay que hacer allí allí hay que estar muy bien asesorados y eso que va a implicar va a implicar que generalmente la UGPP está requiriendo a las personas para que coticen con base en lo que es el ingreso base de cotización ¿qué es ese ingreso base de cotización? es el ingreso bruto con el descuento de las actividades nos va a dar el ingreso neto y sobre esa base nosotros vamos a hacer un cálculo del 40% sobre el valor de lo que se ha recibido para efecto de los contratistas y de aquellas personas que teniendo dependencia reciben algunos otros ingresos como renta de capital en este caso sería algo así como arrendamientos también estamos hablando de ganancias de carácter financieras y otras actividades entonces ¿qué hay que hacer con estos requerimientos? primero asesorarnos bien saber que el ingreso base de cotización no es el ingreso bruto sino que es el ingreso bruto descontando las actividades nos da el ingreso neto y de allí tomamos el equivalente del 40% eso que usted menciona doctor Edudine es muy importante sobre todo con los trabajadores independientes porque precisamente hoy conocí sobre una iniciativa un proyecto de ley que estaba presentando el representante a la cámara John Jero Berrío López y la iniciativa es que le están pidiendo al Congreso de la República para que se apruebe esa iniciativa y que es lo que busca resulta que yo soy contratista y entonces como contratista la norma me dice que debo pagar el 40% en seguridad social de ese contrato lo que a veces no se tiene en cuenta es que de ese contrato yo tengo unos costos para poder prestar ese servicio entonces podría y eso lo dicen varios abogados especialistas en derecho tributario descontarme los costos de esa seguridad social lo que pasa es que hay muchas dificultades doctor Edudine porque hay quienes dicen quienes son rentistas de capital no tendrían que pagar seguridad social porque eso no está en el estatuto tributario o en el plan de desarrollo pero la UGPP dice que sí rentista de capital llámese todo el que recibe una renta porque tiene un inmueble entonces hay un gran enredo porque nos pusieron a todos a bueno entonces pago el 40% sobre sobre el contrato pero me descuento también los costos para prestar la labor explíquenos un poquito de eso doctor Edudine sí hay que tener en cuenta las diferentes interpretaciones que se tienen con respecto a lo que son los contadores los abogados tributaristas los administrativistas y en definitiva lo que expresa nuestro código sustantivo del trabajo en el artículo 127 y 179 respectivamente así como toda la norma tributaria recordemos que la UGPP nace en el 2007 y eso es la inquietud más grande como desde el 2007 hasta la actualidad apenas la población colombiana apenas nuestros conciudadanos empiezan a conocer una entidad tan nociva desde el punto de vista tributario plantea cargas muy altas y está vigilando el control de la parafiscalidad entonces en ese sentido hay que asumir una postura y la postura es la que está marcando el código sustantivo del trabajo entonces aquí nosotros nos apartamos un poco de lo que es el estatuto tributario para significar que solo será objeto de aporte aquellos ingresos cuando yo descuento el costo de oportunidad o el costo de la actividad o sea no es sobre el bruto y ahí estamos dando la discusión fuerte a través de argumentaciones jurídicas frente a la UGPP cuando llegan estos cobros persuasivos o cuando se está en la etapa ya del procedimiento administrativo o cuando hay sanción o en el efecto de los cobros coactivos donde hay muchas irregularidades por parte de la entidad UGPP un ejemplo podría ser entonces el televidente que nos está obviamente viendo dice yo tengo un contrato con alcaldía de alguna población de nuestro país el contrato es por un valor de 7 millones de pesos entonces ese profesional tiene unos costos para poder prestar los servicios para ese contrato entonces le dicen multiplíquelo por el 40% pero reduzca esos 7 millones cuáles son los costos directos que como profesional presto para desarrollar ese contrato luego de descontarle esos costos ahí si lo multiplico por el 40% para el pago de la seguridad social más o menos así funciona si es así como debe funcionar y recordemos también que dentro de lo que es nuestro estatuto tributario y la materia de seguridad social y el derecho laboral en particular no habría necesidad de pagar para fiscalidad de conformidad con la ley cuando se venga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que cuando hablamos de ese 40% que es lo que nos da luego como lo dijimos hace un momento luego de descontar del ingreso bruto descontamos los costos de actividad nos daría el ingreso neto el 40% en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior a los 25 salarios mínimos y no podrá ser inferior porque no hay un pago de seguridad social en nuestro país inferior a un salario mínimo no existe ahí que es otro problema que está surgiendo y es que estaban proponiendo que todos los contratantes descontaran la proporción de la seguridad social de cada contratista y eso es un problema muy grande porque entonces como se ponen de acuerdo los contratantes para establecer cuál es el 40% de todos los contratos que tiene ese trabajador independiente un enredo tremendo vámonos con nieve en la ciudad de Bogotá buenas noches buenas noches felicitaciones por el programa excelente siempre muchas gracias cuál es su pregunta mi pregunta es una persona rentista de capital o sea que tiene recibe ingresos por arrendamiento debe pagar a la UGPP por seguridad esa es una de las discusiones que tenemos acá doctora Egui muchas gracias buenas noches esa discusión ya la habíamos sostenido inclusive nosotros distamos y descrepamos del efecto que produce lo que es la cotización recordemos por eso es necesario mirar las siglas y mirar qué significa esto estamos hablando de gestión pensional y contribuciones para fiscales entonces allí siempre hemos dicho que y en eso hemos logrado que la UGPP revise en muchas ocasiones las decisiones que se dan allí con respecto a los rentistas de capital bajo el entendido de que ellos no tendrían que cotizar para la salud porque en ese capital rentístico no habría lugar a la cotización a la salud no aparece entonces aquí hay que tener especial énfasis e hincapié en el sentido de que como está diseñada la norma y en particular la ley 1151 2007 está planteando que esos ingresos adicionales que se obtienen por ganancias financieras que se obtienen por rentas de capital como los arrendamientos allí haya lugar en efecto a las cotizaciones al sistema pensional y de parafiscalía en Colombia es que la UGPP hace una interpretación errónea cuando dice ah no el rentista de capital como está exento en el tema tributario o en el estatuto tributario no lo menciona que debe pagar entonces ellos dicen no por analogía entonces vamos a tratarlo como un trabajador independiente eso es muy distinto una cosa rentista de capital y otra cosa muy distinta es un trabajador independiente es que el rentista de capital dígame como es un trabajador independiente por recibir unas rentas diríamos que no porque no está prestando digamos un servicio directamente en ese tema sería una de las discusiones don Gustavo bueno don Gustavo estaba en línea se cayó la llamada vamos al segundo ejemplo entonces llegó la llegó la acción persuasiva no le paré bolas al tema dije eso ojo de PP eso es una bobada eso es un correo electrónico resulta que después envían ya una sanción cuando ya llega la sanción cuál sería la acción para uno digamos hablando coloquialmente atacar o defenderse de la misma listo en un primer momento es necesario que nuestros televidentes y la gente vaya adquiriendo una cultura general con respecto a lo que son estas entidades que tienen poderes de policía o potestades de policía ya lo habíamos explicado en alguna oportunidad la UGPP puede llegar pedir nuestros libros contables pedir las planillas pila mirar la seguridad social hacer análisis con respecto al cumplimiento de la normatividad laboral en el primer momento nos va a llegar un requerimiento donde nos dicen que se ponga al día la persona que no se encuentra para la UGPP comillas al día nos va a decir que se ponga al día que cotice con base en el valor real y aquí es donde pedimos que la persona que sea destinataria de este tipo de requerimientos de la UGPP se asesore de personas técnicas que conozcan la materia porque una mala asesoría lleva a que las personas estén cotizando por encima del ingreso real luego que va a pasar viene ya el procedimiento administrativo sancionatorio y en el procedimiento administrativo sancionatorio nos encontramos muchas irregularidades como que si entre las entidades del estado se están cruzando la información con respecto a lo que son los domicilios o las direcciones para notificar este tipo de decisiones encontramos constantemente que no está llegando la notificación que hay violaciones al debido proceso es una serie de errores entonces ahí se requiere la parte técnica para dos cosas la primera mirar si el procedimiento se ha llevado a cabo conforme con la normativa que tiende a la creación de esta entidad con todo el sistema de seguridad social y la segunda sería observar si allí se ha violentado el debido proceso y una tercera variable es mirar la parte contable sobre qué base de liquidación sobre qué ingreso base de cotización se está pidiendo la respectiva liquidación de los aportes pensionales y parafiscales tenemos dos llamadas y le voy a dejar una pregunta para que no la olvidemos y está relacionada precisamente también pues obviamente con la UGPP cuando llega la sanción que son sanciones sumamente altas qué tan factible es llevar esa deuda a cero o esa sanción a cero o reducirla al menor costo porque cuando dicen cuando ya la UGPP le puso el ojo y ya lo sancionó es muy difícil revocar o tratar de lograr el restablecimiento la unidad la nulidad del restablecimiento es que se dice nulidad y restablecimiento del derecho muy bien vamos primero con Gustavo y después con Kelly don Gustavo buenas noches buenas noches ¿cómo están? muy bien gracias primero que todo felicitarlos porque es un excelente programa muy amable por su voto de confianza la pregunta al doctor y la sugerencia es esta primero que todo yo ya he hecho muchas diligencias bajo autorización en la UGPP desde que se inició y pues he logrado solucionar los inconvenientes y los embates que les presentan porque yo asesoro en seguridad social a muchos comerciantes en el sector del hueco los más llamados marinillos pero les he preguntado a los abogados de la UGPP ustedes que hacen en relación sabemos que los mayores evasores de impuesto y de seguridad social a nivel nacional y más que esto en el departamento de Antioquia son lo que llamamos los carniceros porque yo trabajé carnicería turnos de 18 horas o sea la razón natural enseña es imposible cotizar con el mínimo uno se gana en estos momentos un millón 500 un millón 600 mil por mensuales pero le cotizan solamente por el salario mínimo lo mismo los confesionistas los confesionistas turnos de 12 13 horas en esta temporada y solo cotizan por el salario mínimo a los trabajadores entonces la pregunta mía es la UGPP solo es para independientes o no tiene que ver nada con los empleadores porque la seguridad social es grandísima también toca a los empleadores lo que pasa es que los empleadores no hacen mucha bulla sino que tratan de bajarle el perfil a la cosa porque la reputación de una empresa poner en evidencia que los tiene la UGPP vigilados pues eso quita puntos diría yo doctor Edwin que opina de lo que dice don Gustavo hombre muy interesante la pregunta que nos hace don Gustavo y los aportes que tiene una persona como estas que ya ha estado pendiente también del tema y lo ha tramitado don Gustavo es significarle que son muchos renglones de actividad donde generalmente y era una costumbre recordemos que el motivo no todo es malo en principio lo que pasa es que el experimento terminó siendo muy malo para todos los colombianos el motivo por el cual se crea la UGPP es para dirigir todas las actividades tendientes a la vigilancia y el control con respecto a las cotizaciones al sistema pensional y de parafiscalidad entonces cuando miramos la parafiscalidad estamos hablando de lo que es el ICBF de lo que es el SENA y de lo que son las cajas de compensación familiar aportes distintos a los reglamentados en la ley que tienen una destinación específica en efecto cuando estamos frente a un tema tan álgido como esto hay que decir que no solamente es para independientes o sea el seguimiento las inspecciones vigilancia y control que hace la UGPP es también para empleadores lo que pasa es que lo estamos sintiendo más en estos momentos para los independientes porque estos son quienes más tienen contratos de prestación de servicios más cargas etcétera etcétera pero es una entidad cuyo fin y destinación y objeto está dirigido para empleadores del sector público y del sector privado en general lo que pasa es que yo entiendo a don Gustavo también lo que pasa es que a los trabajadores independientes les queda muy difícil porque tienen mucha carga tributaria y en seguridad social y entonces son los que más sienten el peso en un momento dado pero también es para las empresas Kelly en Bogotá muy buenas noches se cayó la llamada entonces vamos a hacer una cosa vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a explicar en qué caso se puede lograr reducir la sanción o llevarla a ceros es decir yo llevo la argumentación a ver si es posible que la UGPP en un proceso judicial escuche las razones de los ciudadanos señalados vamos a la pausa y ya regresamos me dice acá el doctor que el tiempo se va muy rápido es que él también es docente entonces necesita dos horas o necesitamos dos horas para hacer un programa más amplio ojalá nos las dieran vamos primero con Kelly luego con Blanca Kelly buenas noches y cuál es su pregunta buenas noches doctor felicitaciones por este programa muy amable quería hacer una pregunta al doctor resulta que yo ya este año me decidí a ya hacer la por primera de la declaración y en el patrimonio ya la presenté y todo entonces en mi patrimonio no anexé dos motos y hubo un carro que me quedaron de una declaración como se llama de una disolución pero no he hecho no he hecho el traspaso está a nombre de otra persona no está a mi nombre entonces qué pasará y en la liquidación pues me dio cero y resulta que yo no anexé eso entonces será que la UGPP me vaya a llamar o de pronto más adelante una aclaración doña Kelly la UGPP no busca el patrimonio de las personas en la declaración de renta eso sí es obvio que usted tiene que declarar y estamos en plena declaración pero en UGPP se mira si usted los ingresos que tiene por lo que sea se están cotizando en seguridad social con base en esos ingresos más o menos eso doctor Edwin ahí sugeriría uno la corrección de la respectiva declaración y para eso estaría el contador y el asesor tributario y estar muy pendiente porque en el momento en que llegue algún requerimiento de la UGPP por ese tipo de situaciones se haría la respectiva defensa de los intereses de la señora en el sentido de analizar que allí lo que hubo fue un error involuntario y que fue ya corregido y que además pues no sé ella menciona que unos vehículos que ni siquiera están a nombre de ella entonces no no sabemos ahí cómo podría de pronto declararse algo que no está no hace parte del patrimonio que efectivamente no ha entrado el patrimonio que no ha entrado el patrimonio Blanca buenas noches buenas noches qué rico que me puedan atender siempre pendientes trataré de ser muy breve claro que sí a ver yo estuve trabajando como contratista hacía mi declaración de renta normal ahorita yo no trabajo pero cotizo la seguridad social porque mi hija es la que me ayuda con eso a veces llegan unos giros pero los giros no llegan a través de banco sino que llegan a través de una agencia de valores pero por ese giro también se sacó un documento en notaría donde yo soy administradora o sea que tampoco ese dinero es para mí la pregunta es yo cotizo con un salario mínimo en este momento a mí me llegaría ese correo de la UGPP es una buena pregunta doctora gracias en principio recordemos que cualquiera de nosotros somos destinatarios de esta normativa de la cual hemos hecho referencia entonces puede llegarnos efectivamente un requerimiento de la UGPP pero aquí habrían motivos de peso como que el hecho de que usted sea administradora si se fijó un valor por el corretaje o por la administración de esos bienes de ese dinero pues habría que declararlo efectivamente para evitar problemas pero en principio no se avizora problema porque estamos hablando de un patrimonio y de un capital que no corresponde a la señora y que lo hace a través de un familiar pero usted dice algo muy importante porque yo lo que entiendo que hay una labor que es la labor de mandatario es decir a ella le llegan los recursos pero los recursos no son para ella sino digamos que para un tercero para una actividad entonces luego pero la UGPP como que a veces no hace ese tipo de análisis porque piensa no si esta persona mueve en la cuenta bancaria tanto dinero pues creen que todo lo que se maneja recursos o ingreso bruto como se llama y a veces no es así pueden entrar 50 millones pero de esos 50 gasto 40 o 45 en el funcionamiento de X cosa y simplemente en seguridad social el valor realmente de ingreso es muy pequeño si yo pienso que para integrar toda la normativa colombiana la UGPP no puede desconocer que en el ámbito comercial y civil hay contratos verbales y contratos escritos cierto y tiene que partir de la buena fe con respecto a la interpretación normativa y allí habría un objeto de defensa bastante robusto para efectos de acreditar que para el caso de la señora que nos está llamando no hay lugar a que se haga una cotización con base en sus valores al no ser un capital proveniente de ella misma o de su propiedad vea se nos está acabando el tiempo para atender a Gloria ¿se pueden disminuir o no las sanciones económicas en un proceso juicioso argumentando bien que hubo posibles errores en el requerimiento? si se pueden disminuir y de hecho ya nosotros lo hemos logrado a través de los procedimientos administrativos sancionatorios haciendo presencia en ellos o demandando a la UGPP a través de una demanda que se llama anulidad y restablecimiento del derecho de carácter no laboral cuando proviene de sanciones por parte del Estado si hay salida bien vamos con Gloria Gloria buenas noches muy buenas noches doctor ¿cómo le va? bien muchas gracias vea cuénteme la solicitud me lo felicito mucho por el programa la solicitud me es esta que yo soy pensionada desde el 2002 bueno entonces desde el 92 y a mí me dicen que yo tengo derecho a una administración porque desde el 88 en adelante uno tiene derecho a una administración bueno ese es un tema netamente de pensiones doña Gloria ¿qué invitación le hago? dos una nos puede escribir al correo su caso en casa arroba teleantioquia.com.co o nos puede llamar en horario de oficina al 444 5314 porque lo que le entiendo es si tiene derecho a una indemnización es un tema que se nos aleja un poco de la UGPP pero para cerrar pensionados que tienen rentas de capital u otros ingresos tendrán que pagar seguridad social con base a lo que exige la UGPP hay pensionados a quienes la UGPP le dicen paguen obviamente no pensión pero si salud nosotros venimos dando la discusión fuerte en materia argumentativa y consideramos que no hay que pagar salud en el efecto de los pensionados y que estamos en discusión todavía porque la argumentación allí es muy fuerte y es comprender que en principio no habría por qué pedirle de los pensionados la UGPP en todo el sentido estricto pero si el pensionado recibe otra platica porque siguió trabajando porque tiene otros ingresos al menos la EPS y la ARL si debería pagarla o no? si haciendo esa salvedad cuando hay ingresos ocasionales cuando hay ganancias financieras o cuando hay rentas de capital ah bueno porque ya había quedado con esa duda alguna vez usted quiere seguir trabajando quiere ganar más plata bueno cotice al menos sobre salud y ARL para esos efectos no que le vayan a pedir pues ya el pensionado más plata y más cotizaciones porque ya salió digamos del mercado de la seguridad social si se dice doctor muchas gracias con mucho gusto Juan Carlos gracias a ti y a todos los televidentes el binosorio con nosotros Juan Carlos Hurtado Ochoa la dirección y presentación de este espacio de servicio no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias ya lo saben Teleantioquia siempre te ve en grande de Teleantioquia Noticias